Buenas noches, el dólar cayó con fuerza y se acercó a los 3.000 pesos, hoy bajó 67 pesos y desde mañana hasta el próximo lunes regirá una tasa representativa del mercado de 3.012 pesos con 96 centavos. También cayó el petróleo, la referencia Brent se ubicó en 48,1 dólares por maril y el precio interno del café se ubicó por debajo de los 700 mil pesos por carga, que durante el fin de semana se estará comercializando en...